Esta noche es noche buena Andan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño Hijo de la Virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que seas bonito Que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Iremos por que esta noche ha nacido el niño rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús niño Hijo de la Virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que seas bonito Que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Y iremos por que esta noche ha nacido el niño rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!